A los usuarios del transporte urbano, a las autoridades de gobierno, a los empresarios transportistas. Ante la noticia sobre el nuevo incremento en el consumo de transporte urbano en la área metropolitana de Monterrey, los colectivos abajo firmantes, en defensa de la economía de los usuarios, así como de la movilidad urbana sustentable, declaramos que estamos a favor de la existencia de una tarjeta de prepago para el transporte urbano. Sin embargo, rechazamos tajantemente las características específicamente del sistema feria. Que la eventual alza del 20% de 10 a 12 pesos en la tarifa en efectivo afectaría gravemente al bolsillo de los usuarios debido al incremento aprobado de apenas 3.9% en el salario mínimo para el 2014. Que debido a las cada vez menores o en algunos casos inexistentes ventajas por utilizar la tarjeta feria, se estima que actualmente 7 de cada 10 usuarios no la utilizan y pagan la tarifa en efectivo, independientemente de la calidad de la ruta que se aborda. Que el esquema de la tarjeta feria fue diseñado por y para los empresarios transportistas con el objetivo de disfrazar aumentos injustificados en las tarifas, pues ante la cínicamente denominada tarifa de castigo, lo más beneficioso para ellos es que ningún usuario utilice la tarjeta. Que debido a los aumentos mensuales en las tarifas con tarjeta feria, los empresarios transportistas del área metropolitana de Monterrey son los únicos a nivel nacional que cuentan con una cobertura ante los aumentos mensuales en el precio del diésel. Que la inexistente representación ciudadana en los órganos de gobierno encargados de la regulación de las tarifas y la calidad del servicio, tales como el Consejo Estatal de Transporte y Vialidad y la Agencia Estatal de Transporte, es una de las causas del crecimiento del poder político por parte de los empresarios transportistas. Que el arsa periódica de las tarifas se convierte en un juego político del gobierno, del Estado y los partidos políticos. Por todo lo anterior, se exige a las autoridades pertinentes el cumplimiento del siguiente pliego petitorio. Número 1. Anulación del incremento anunciado de 10 a 12 pesos en la tarifa en efectivo. Número 2. Eliminación de los aumentos mensuales en las tarifas con tarjeta feria. Número 3. Igualación en la calidad de las unidades para todas las rutas. Número 4. Transparencia en las decisiones y estadísticas relacionadas con las tarifas y operación del sistema feria. Número 5. Disolución del monopolio que representa OXO en relación a la compra y recarga de la tarjeta feria. Finalmente, hacemos un llamado de unidad a los diversos colectivos, organizaciones civiles y la sociedad en general que compartan las ideas aquí presentadas. No permitamos que se siga lucrando con el derecho al transporte público. Atentamente, pueblo bicicletero. Únete pueblo. Asamblea Estudiantil UNL. ¡Aquí están esos son los que aumentan el camión! ¡Aquí están esos son los que aumentan el camión! ¡Bate, bate la tarifa! ¡Súban, súbanse al camión! ¡Bate, bate la tarifa! ¡Súban, súbanse al camión! ¡Súban, súbanse al camión!